Con el nuevo modelo educativo se impulsa una mejor educación para que los niños puedan alcanzar sus sueños, manifestó el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, quien señaló la importancia de la educación física en las escuelas. Todos los sueños que cada uno de ustedes hoy tengan, o lo que quieran ser, es posible. Y va a ser posible en medida de que tengan una buena educación. En la medida de que ustedes se esfuercen mucho, como lo hacen sus mamás y sus papás, apoyándolos para que puedan estar estudiando, para que puedan estar aquí en la escuela. Y a partir de ese esfuerzo que ustedes hagan, a partir de ese compromiso que tengan, ustedes van a poder conseguir sus sueños. Durante su visita a la Escuela Primaria Chipre en la Ciudad de México, destacó los principales ejes del modelo para que los niños aprendan a aprender, discernir y razonar, sobre todo porque se van a enfrentar en un mundo globalizado. Nosotros estamos convencidos de que la educación tiene un poder muy especial, que es el poder de cambiar y de transformar vidas. Y es por eso que recientemente, y a lo mejor ustedes algo han escuchado, es que hemos presentado un nuevo modelo educativo. Un nuevo modelo educativo que lo que busca es que ustedes y las siguientes generaciones puedan tener una educación todavía mejor de la que reciben. Una educación en donde más allá de memorizar que es importante, aprendan a aprender, aprendan a discernir, aprendan a razonar y aprendan a aprender a lo largo de toda la vida. Comentó que en el país donde hay grandes ciudades, vestigios arqueológicos, maravillas naturales y obras de arte, lo más importante son los niños y niñas de cuyo futuro y presente depende que México sea exitoso en el siglo XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!